Chia, 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 Departamento Jazz Studio, A&B, A&B Oye, esto es un día que paso normalmente yo Porque uno como exponente no debe creerse más que nadie Ni mentir en su lírica, ni en sus canciones, ni en sus letras, ni siquiera en sus putas pasiones Porque no vivo más que nadie, porque no tiro balazos por todos lados Porque no me la paso con mujeres moviéndome las nalgas en la cara, ni con joyas en el cuello Soy una persona normal, alguien como tú, como cualquiera Solamente que Dios me dio el don de expresarlo con mi voz Marcan la seta en mi reloj y me levanto en corto Un baño, la bendición pa' que no haya alboroto Salgo tranqui, con mi lima, guanga y tenis Nike Luchando como siempre pa' sonar más que los Yankees Y así si camino por mi cuadra, llego a la esquina y un pinche perro me latra Y me talabra la idea de la situación, gente que muere por nunca tener pasión Me introduzco al camión que me lleva hasta el centro Y cuando subo solo tengo voz por dentro Observo a todos incómodos con mis modos A quien le importa me siento de todos modos Soy equipaje en la maleta del chofer Maneja ebro pues lo dejo su mujer No tengo prisa, el golpe avisa Nomás cito la brisa de los limpios para brisas Seres humanos con amor, dolor y risas Ganándose la vida en las batallas que improvisan No, 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 tengo reloj en mi muñeca Nomás un brasilete igual que el de mi muñeca Casi llego, la esquina es mi parada Espero que nuestro puerco hijo de la chingada Que me interroga nomás por el tatuaje Me rima la patrulla y dice Algo te robaste Gracias por ver el video No, no, no Gracias por ver el video Gracias.